El interés compuesto se capitaliza, es decir, que se calcula un nuevo interés a partir de un capital inicial. En el interés compuesto, el interés ganado en cada periodo es agregado al capital inicial, sobre el cual se calcula un nuevo interés, que es lo que conocemos como capitalización. Con un capital de 1000 dólares a un interés del 1% mensual, que en un periodo de 3 meses, en el lado derecho superior, está aplicado el interés simple. Al final de dicho periodo, el monto será de 1030. En cambio, el interés compuesto, tiene que capitalizarlo en cada periodo. 1000 dólares al 1% en el primer periodo será 1010. 1010 aplicado al 1% en el siguiente periodo será 1020.1. Y así, al finalizar los 3 periodos, tendremos 1030.30 centavos. Es decir, en un periodo tan corto de 3 meses, vemos que el interés compuesto es mayor que el interés simple. Ahora queremos saber cuál es el monto compuesto de un capital de 2000 dólares por 3 años al 7% capitalizable trimestralmente. Vamos a tener que familiarizarnos con el tema de capitalizable trimestralmente, o semestralmente, o mensualmente. Quiere decir, en este caso trimestralmente, cuántos periodos de 3 meses contiene en un año. Serían 4 trimestres en un año, 12 semestres en un año, o 12 meses en un año. Vamos a calcular el monto compuesto. Con nuestro capital de 2000 dólares al 7% de interés, la capitalización era trimestral, por eso es el interés con el denominador 4. Y está elevado a la potencia 4 por 3. 4, que es el mismo denominador que está incluido en el interés, y 3, que incluía el tiempo, que eran 3 años. A la final el monto compuesto será de 2.462.88 centavos. Ahora queremos encontrar el valor actual de 4.000 dólares, que se pagarán en 12 años al 10% capitalizable semestralmente en este caso. Es decir, que el denominador que tendrá el interés será 2, porque en un año tenemos 2 semestres. Entonces, el valor actual, en nuestro caso, será los 4.000 dólares al 10% de interés capitalizable semestralmente, producirán 1.240.27 centavos. La fórmula considera el exponente como negativo, porque se trata de encontrar un valor actual. También es importante saber a qué tasa efectiva es equivalente a una tasa nominal del 24% anual capitalizable semestralmente. En este caso, vemos que es equivalente a 25.44% que es equivalente a la fórmula de la ecuación de equivalencia, que es la que tenemos a consideración.